Bueno, compartimos en esta oportunidad, antes del partido, Gigantes del Cibado Toros del Este con Rosel Herrera, que es una de las piezas en las que tenemos muchas expectativas esta temporada. Rosel, cuéntanos de manera individual cómo te has sentido y la salud cómo está. Bueno, primeramente, gracias a Dios, gracias a Dios de salud estamos bien, que es lo importante, tú sabes, y me siento bien, 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 bien para esta temporada y creo que hemos comenzado con buen pie este año, para así tener un buen año este año. Tienen 4 y 2 el equipo, un nuevo dirigente con el que vemos que se han sentido bien, ha demostrado, Pedro, tener buenas condiciones. ¿Cómo se siente a nivel colectivo y el ánimo en el equipo? Bueno, este año, aparte de que tenemos más talento, yo creo que también vinimos con más energía, tú sabes, y es importante eso, porque tú sabes que nosotros tenemos que estar positivos desde que salimos, tú sabes, es un deporte que nosotros necesitamos estar bien mentalmente, y nos sentimos bien con el manager que tenemos, aparte de que también él sabe español y se dirige a nosotros con más facilidad, tú sabes. Aquí en la casa no hemos perdido, hasta el momento la cosa va bien, así yo quiero que tú le envíes un mensaje a todos tus fans, y bueno, no solamente en el partido de hoy, sino en el resto de la temporada, para que vengan a ver a Roser, porque la gente te quiere mucho, Roser, que vengan a verte y apoyarte. Nada, este, estamos aquí dando el 100% todos los días, a los fanáticos que vengan y se presenten, que con Dios delante este año va a ser un año especial y un año gigante. Roser, suerte, éxito, éxito el resto de la temporada será hasta la próxima. Ustedes sigan disfrutando de nuestra programación.